No pudiste escapar, tenías la cabeza abierta, todo tu cuerpo ensangrentado, tu cerebro reventado. Tú mismo te agaste en un charco de sangre, era solo un animal y ese era tu castigo, era solo un animal y este era tu final. Hoy en día estás morido, tu cadáver escondido, que podías esperar, era solo un animal, era solo un animal y ese era tu castigo, era solo un animal y el estrés agonizaste, era solo un animal y este era tu final. ¡Gracias!